Dentro de esa veneración de las imágenes entra algo en particular, que ya no es imagen, que ya sí es más real, y es las reliquias. ¿Qué se podría decir sobre eso? ¿Qué se podría decir sobre eso? Un cuerpo incorrupto, ¿vale? Podemos definir la reliquia como restos de cuerpos u objetos de los santos. A veces son parte de sus cuerpos u objetos. Ellos han usado a los cuales se les da un culto de veneración, ¿vale? ¿Encontramos este culto en las Sagradas Escrituras? Pues, por ejemplo, en Hechos 19, del 11 al 12, Dios hacía milagros por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Aquí claramente vemos cómo trozos de tela de San Pablo, delantales, paños, se usaban para curar enfermedades que podían tener las distintas personas. ¿Vale? Dios, el poder de Dios, se manifiesta a través de un objeto, ¿vale? Que es de San Pablo. Pues eso sería una reliquia ya en ese tiempo, ¿vale? Pero también encontramos otro tipo de reliquias. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de Moabitas a la tierra y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió, se levantó sobre sus pies. Entonces, aquí claramente vemos cómo ya los huesos de Eliseo también eran una reliquia. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, es un milagro, ya que un muerto resucita a través de ellos cuando los toca, ¿no? Entonces, las reliquias siempre han estado presentes en la historia bíblica y también en la historia del cristianismo. Tenemos el testimonio, por ejemplo, del martirio de San Policarpo, ¿vale? Que dice, el centurión, pues, viendo la oposición levantada por parte de los judíos, le puso en medio y lo quemó según su costumbre. Y así nosotros después recogimos sus huesos, que son mucho más valiosos que piedras preciosas, que oro refinado, y lo pusimos en un lugar apropiado donde el Señor nos permitiera congregarnos, según podamos, en gozo y alegría y celebrar el aniversario de su martirio. Entonces, ¿por qué los cristianos empeñaban en coger los huesos del obispo San Policarpo, el obispo de Herminia? Porque los consideraban ya una reliquia. Dice que eran más valiosos que piedras preciosas y que oro refinado, ¿no? O sea, el valor que tenían ya en ese tiempo, en el año 150 aproximadamente, los huesos de un obispo, ¿no? Es claramente una reliquia. Y los veneraban, ¿no? Celebraban el aniversario de su martirio, ¿no? Pues acordaban de él y de cómo murió, ¿no? La costumbre siempre de celebrar el aniversario de los mártires. Exacto, eso es muy importante. Bueno, pasemos a algo que es muy bello y es los medios que la iglesia tiene para la salvación, los sacramentos, y por qué se llaman así también. Y sobre todo si esos sacramentos están en las Sagradas Escrituras, porque el bautismo lo vemos con mucha claridad, la Eucaristía ya empieza a ser un poco más compleja, pero Nuestro Señor dice en la Sagrada Escritura, el que no come mi pan, que no come mi carne, no ve mi sangre, pero la confesión y todo lo demás está en la Sagrada Escritura. Vale, pues a ver, la palabra sacramento viene a significar misterio, ¿no? Entonces, dentro de los protestantes hay muchos que algunos no consideran ninguno, otros hablan generalmente de uno, del bautismo, algunos hablan de dos, bautismo y Eucaristía, ¿vale? Nosotros, los católicos, creemos que hay siete sacramentos, ¿vale? El sacramento primero vendría a ser el sacramento del bautismo, ¿vale? El texto clásico es el de Mateo 28, del 19 al 20, vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Ahí está claro que Jesús manda ir a bautizar un bautismo trinitario, con la fórmula trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que el bautismo sea válido y reconocido en la Iglesia, tiene que ser un bautismo trinitario, ¿vale? Entonces, el sacramento del bautismo está ahí. Y luego está en Juan 3, 5, el que nace del agua y del Espíritu, ¿no? Pues ahí también podemos encontrar otra evidencia bíblica que nos está hablando del bautismo. ¿Dónde encontramos, por ejemplo, el sacramento de la Eucaristía? Bueno, pues en Mateo 26, del 17 al 19, o del 26 al 28, dice Jesús, tomad y comed, esto es mi cuerpo, y tomando el vaso y echas la gracia, les dio diciendo, bebed de él todo, porque esto es mi sangre del nuevo pasto a la cual es derramada por muchos para la remisión de los pecados, ¿no? Entonces, claramente ahí está hablando Jesús de la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento que los cristianos creemos que el cuerpo y la sangre de Jesús, la comulgamos, es decir, el pan y el vino, se transforman en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Entonces, la evidencia bíblica la podemos encontrar en Lucas 22, 14 al 20, en Mateo 26, del 26 al 28, también en 1 Corintios 11, del 23 al 25, donde San Pablo registra esto, ¿no? Porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, he enseñado que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria mía. ¿Vale? Pues, claramente, San Pablo está transmitiendo a los Corintios lo que a él le transmitieron los apóstoles, ¿no? Que ya había un sacramento que era la Eucaristía y que Jesús lo había instaurado en la última ciena, ¿no? Entonces, claramente, encontramos el sacramento de la Eucaristía en las Escrituras. Otro sacramento importante que nosotros lo creemos es el sacramento de la confirmación, ¿vale? El sacramento de la confirmación, ¿dónde podemos encontrar? ¿Cuáles serían, por así decirlo, los textos bíblicos que nos hablan del sacramento de la confirmación? Bueno, el sacramento de la confirmación quiere decir que tú confirmas la fe del bautismo, ¿vale? Y te viene de nuevo el Espíritu Santo. En Hechos 8, 17, dice, entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ya viene por la imposición de manos, ¿no? En Hechos 19, 6, ya habiendo impuesto Pablo las manos, nos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, ¿vale? Esto es distinto a textos del bautismo, ¿vale? Estamos ya hablando de gente que ya es cristiana, ya es bautizada. Sacramento de la unción de enfermos, ¿vale? La unción de enfermos la encontramos en Marcos 6, del 12 al 13. Saliendo predicaban que los hombres se arrepintían, salientaban fuera mucho demonio y ungían con aceites a muchos enfermos y sanaban. Y en Santiago 5, 14, 15. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Vale? Entonces, evidentemente, encontramos estos sacramentos también en las Sagradas Escrituras. Nos quedaría hablar, por ejemplo, del sacramento del matrimonio, ¿vale? El sacramento del matrimonio ya en el libro del Génesis se nos habla claramente de que el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá con su mujer y los dos serán una sola carne, ¿no? La voluntad de Dios siempre fue que el hombre se casara, ¿vale? Y ahí se instaura el sacramento del matrimonio, ¿vale? Hay algunos protestantes que no lo consideran como sacramento. Nosotros lo consideramos como sacramento e incluso creemos que una persona no se puede divorciar, ¿no? El sacramento del matrimonio dura hasta la muerte. La muerte de uno de los cónyuges, ¿no? Pero nosotros en la iglesia no aceptamos el divorcio porque es también enseñanza de Jesús de que el sacramento del matrimonio es hasta la muerte, ¿vale? Y tendríamos, por último, ya que hablar del sacramento de la penitencia, ¿no? O el sacramento de, por así decirlo, de la confesión, ¿no? Nosotros cuando pecamos nos vamos a confesar con un sacerdote, ¿no? Cosa que, por ejemplo, los protestantes no hacen. Los protestantes solamente se confiesan ante Dios. Ellos no creen que el sacerdote tenga el poder para perdonar los pecados. Nosotros, en cambio, sí creemos que el sacerdote tiene ese poder para perdonar los pecados porque es un poder que al final se lo prometió Jesús, se lo prometió Jesús que les iba a dar este poder de perdonar pecados, ¿vale? Eso lo encontramos en Juan 20, del 21 al 23. Jesús les dijo, la paz sea con vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis les quedan retenidos, ¿no? Entonces Jesús les da ese poder, esa autoridad a los apóstoles de perdonar los pecados. De acuerdo, también encontramos en las Escrituras otros textos, ¿no? Que se nos habla del perdón, de los pecados, ¿no? Por ejemplo, en 2 Samuel, del 12 al 13, David dijo a Natán, pequé contra Yahvé y Natán dijo a David, Yahvé ha remitido tu pecado, no morirás, ¿vale? Entonces, claramente, pues aquí Natán lo que está haciendo es diciéndole a David que se le ha perdonado el pecado, ¿vale? Está ejerciendo como un oficio sacerdotal, ¿vale? Entonces, claramente, el sacramento de la penitencia ya lo encontramos en las Escrituras. Lo que desates de la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 18, 18, pues evidentemente ese es el poder para confesar los pecados, ¿no? O sea, si el cura nos absuelve, quedamos absueltos. Si el cura nos retiene al pecado, nuestro pecado queda retenido, ¿vale? Marcos 1, del 4 al 5, nos dice, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y salía a él toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Pues aquí claramente vemos cómo ya en el Nuevo Testamento la gente confesaba sus pecados a Juan el Bautista, ¿vale? Se confesaban con un hombre, ¿vale? Se dice, no, este no hay que confesarse con un hombre. Bueno, tenemos un caso en la Biblia donde la gente se confesaba con Juan el Bautista, confesaban sus pecados. Juan el Bautista, confesaban sus pecados. Juan el Bautista, confesaban sus pecados.